Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth Al cuanto tienes y al que estudias hoy en día A la locura que es la que reinó tu vida Y al sufrimiento de impotencias y amarguras Es parte de esto, sentirse como mierda Somos los números que cobran sus carteras Este sistema donde todo se ha explotado El animal, lo natural y el ser humano Todo radica en que ya nace y se está impuesto El nuevo orden que se basa en el contento Hoy la impotencia nos tiene en decadencia Aquí las vidas no se rigen por acuerencia La edificación de un sistema de miseria Haciendo de la vida un problema en la tierra Obligado a hacer de la vida mercancía De tu cuerpo un objeto que intercambie el escondía Acumulación de recursos naturales Transformados totalmente en recursos capitales Es su misión al ofresor Lo que te enseñan en la escuela y el televisor Barrios sumergidos de imaginación Se respira muerte y miedo de la situación No podemos aceptar que un sistema de miseria Jueguen con nosotros como una de muchas piezas Las calles han hablado, los compas a mi lado El apoyo mutuo con ellos he encontrado Y esto se acabó, el fin por fin llegó Nuestra suerte cambiará, la revuelta comenzó Los problemas del gobierno, el presidente Que eso te quede claro Clávalo en tu mente Es todo el dolor, es la pobreza Y hace que este sistema sea una mierda Vendo a mi gente todo el día trabajando Miseria y terror como algo cotidiano Un sistema creado para ser atrapado Checa tu Facebook y olvida los mandatos Prende la tele y aprende a ser un macho Estapa una botella y vuelve tu borracho Todo está hecho para que nunca protestes Para que agaches la cabeza y no te quejes Somos violentos siempre contra el opresor Gobiernos, policías, contra cualquier dictador Somos nosotros los de cara encapuchada Bandera negra y cualquier barricada Dicen que en esta vida todo tiene precio Solo mercancía es lo que tú eres para ellos Yo digo no, yo prefiero expropiar Todo lo que se vende también se puede robar Contra el sistema, este sistema de miseria Contra este mundo que arde en la hoguera Yo sé que es un sistema natural Pero yo creo que esta es una forma muy banal De expresar una mentira muy fatal Ay, pa' qué caray Mira como salieron estos putos a engañar Pues lo que provoca solo sale de su boca De mentiras y en un año solo accionan Envocan a la mierda encesante de miseria Que evoca, evoca otras épocas Donde no había pistolas Pero se había gente loca Que inventaba muchas cosas Como el capitalismo Que lleva a la ruina Miles de personas gritó Con sistemas miserables Con sistemas criminales Que llevan a la pobreza Todos, todos mis carnales La realidad es que no vales Dependiendo de tu jale Creando la diferencia El simismo, la demencia El racismo, su clemencia Contracción, su preferencia La riqueza es suficiente Pa' crear la delincuencia Con toda esta gente Que simplemente no piensa No piensa, no piensa, no piensa Y no quieren darse cuenta Que el planeta ya está en venta Para unos de otros años Llamados empresarios Que han chupado muchos brazos Que si cuentan por tres fotos Si esta rola la hicimos Que no apoye el pinche frato Cheque como Hacen su trabajo